En la UVB nos ocupamos por tu bienestar. Es por ello que la Dirección General de Bienestar Estudiantil te ofrece en tu permanencia académica, apoyo socioeconómico integral en las modalidades de beca trabajo a través de los convenios UVB-Minsi, UVB-Cantebé, además las becas Ayudantía y Sucre, asesoría médica hospitalaria a la comunidad estudiantil, así como la promoción y prevención de la salud, articulando a su vez con la red de salud pública e instituciones privadas a través de la Fundación para la Asistencia Médica de Educación Superior, FAMES, permitiendo fortalecer el bienestar de las y los estudiantes, garantizando la atención en casos de emergencias, planificación de intervenciones quirúrgicas, maternidad, casos especiales y reembolsos. Postulaciones para el ingreso de las residencias estudiantiles y estudiantes internacionales, con el fin de brindar un mejor bienestar a fin de contribuir con su desarrollo académico, permitiéndole culminar con éxito su formación integral. Para más información, dirígete a la Dirección General de Bienestar Estudiantil, piso 3, anexo B, diagonal a la Dirección General de Deportes. Ven y conoce tus beneficios como estudiante. En la UVB nos ocupamos por tu bienestar, una gestión que sigue trabajando.